Señoras y señores, Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de Al Etihad de Arabia Saudita. De esta manera dirigirá a varias estrellas del fútbol mundial, como es el caso de Karim Benzema, como el caso de N'Golo Kanté. También agregamos a Fabinho, el exjugador del Liverpool, y otros jugadores que, por lo menos, el hincha del fútbol, los frikis como yo del fútbol, por lo menos los tocaron de oído. Por ejemplo, el campeón con la Copa Libertadores, Marcelo Grohe, que supo levantar el trofeo continental sudamericano con el gremio. También está Ahmed Ghegassi, el marcador central egipcio que supo jugar en la Premier League y también en la Fiorentina. Abdelrazak Hamdala, que es uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol árabe. Romarinio, que le amargó la fiesta a Boca Juniors en el 2012 jugando para el Corinthians, entre muchísimos otros jugadores. Agrego también a Luis Felipe, el ex marcador central del Alasio y del Betis, que son algunos de los jugadores que están dando vueltas en este equipo aurinegro, que dirigirá Marcelo Gallardo, convirtiéndose así en el quinto entrenador argentino con el que contará esta escuadra, que marcha quinta en la Pro League Saudí, la Liga Pro Saudí, que está con la inyección económica a flor de piel y que por eso cuenta con varias estrellas. No solo en Aliti Had, sino también en el resto de los equipos que conforman el torneo doméstico de 18 equipos. Si les parece, vamos a repasar en este humilde informe los otros entrenadores que dirigieron el equipo con el que estará Marcelo Gallardo. Son cuatro e insisto, algunos dejaron un gran paso, otros capaz son un tanto más olvidados, pero vale la pena repasar uno por uno para ver cómo les fue. Bueno, comencemos. Nos vamos a ir bien lejos en el tiempo, al año 2001, más precisamente al mes de julio, donde asumió Osvaldo Ardiles, Ossi, que llegaba con grandes pergaminos de la Liga de Japón, sacando campeón a un equipo como el Shimizu Pulse, un equipo de la segunda división de Japón que se consagró campeón de la mano del ex Tottenham, Llegó a Aliti Had en el año 2001, estuvo apenas cinco meses y después se fue a dirigir a Racing, donde tuvo un buen paso, dirigió 43 partidos y tuvo un buen rendimiento en el Racing post campeonato. Un campeonato regular que contó con la dirección técnica de Mostaza Merlo y que Osvaldo Ardiles fue a suplirlo con 18 victorias, 11 empates y 14 derrotas en Aliti Had, dirigió un puñadito de partidos, no tuvo títulos, duró nada mal y nada menos que cinco meses, quería volver a la Argentina y Racing lo contrató en el 2002. Osvaldo Ardiles, ex Tottenham, también con paso por el West Bromwich Albion y por el fútbol japonés, es el caso número uno de entrenadores en Aliti Had. Continuamos con un ex hombre de la selección argentina que estuvo en Aliti Had entre los años 2008 y 2010, estamos hablando de Gabriel Calderón, un entrenador que tiene una larga trayectoria en el fútbol de Oriente, porque estuvo dirigiendo clubes como el Persepolis, que es uno de los más grandes del fútbol iraní, también dirigió a Alhuazel, aquel equipo que también supo dirigir Diego Armando Maradona, selección de Oman de Arabia Saudita, también estuvo en el Qatar SC donde hoy juega por ejemplo Javier Pastore y tuvo su paso también por Aliti Had, el equipo que fichó a Marcelo Gallardo y fue uno de los que más duró en el cargo, siendo el argentino que más duró efectivamente en el banco de suplentes del equipo aurinero. 64 partidos dirigió Gabriel Calderón, 42 victorias, 11 empates y 11 derrotas. Queda recordado por ser el único entrenador argentino que se quedó con la liga y con la copa de Arabia Saudita, dirigiendo a Aliti Had, pero perdió dos finales claves de la King Fad Cup, esta copa del rey que se hace en Arabia Saudita, y también perdió algo así como la copa Libertadores de Asia, cuando cayó por 2 a 1 en la final contra los coreanos de Pongan Steelers. Gabriel Calderón, otro de los casos de entrenadores más respetados y más queridos en Aliti Had, un entrenador que tuvo una larga trayectoria en el fútbol árabe, que cuando quiso intentarlo en el fútbol europeo no le fue bien, un riesgo que veremos si asume Marcelo Gallardo en el futuro. Dirigió al Real Betis, donde cayó en 13 oportunidades de 22 partidos dirigidos, un rendimiento muy muy malo, pero quien le quita lo bailado en Aliti Had, donde estuvo entre el 2008 y el 2010. Exactamente después de la contratación de Gabriel Calderón en Aliti Had, Gabriel Calderón fue despedido tras una serie de malos resultados, y llegó otro argentino para reemplazarlo. Estamos hablando de Enzo Trocero, el bicampeón de la Copa Libertadores con Independiente, también tuvo su paso por Aliti Had, y lo dirigió y lo coronó campeón de una final de la King Fad Cup, esta copa que lo tuvo a maltraer a Gabriel Calderón, pero que Enzo Trocero pudo ganar tras vencer a Alilal en un partidazo, por 5 a 4 en la final. Un Enzo Trocero, que tiene también una larga trayectoria como entrenador, que estuvo vinculado a varios equipos también de Argentina, como es el caso de Independiente, Olimpo también dirigió mucho tiempo en el fútbol de Guatemala, dirigió también a la selección de Suiza un puñadito de partidos, y se dio el gusto de dirigir en Arabia Saudita, donde tiene un título, esta King Fad Cup que te mencionaba anteriormente, y duró tan solo 13 partidos, 7 victorias, 3 empates y 3 derrotas. El último es un caso más que fugaz, estamos hablando de Ramón Díaz, sí, así como lo escucha Ramón Díaz, dirigió también a Alitijad, algo parecido a lo que se dio con River, porque Ramón Díaz tenía a River cuando llegó Marcelo Gallardo, y de repente el muñeco se hizo cargo de la banda, y bueno, el resto es claramente historia, pero en el pasado Ramón Díaz el Riojano dirigió a Alitijad, antes de dirigir a Alilal, lo dirigió tan solo en 3 partidos, perdió la final de la Supercopa Arabia Saudita, y perdió los 2 primeros partidos del Campeonato Saudí, lo que lo llevó a los jeques a decir, hasta acá llegaste Ramón, 3 derrotas en 3 partidos dirigidos para Ramón Díaz, que después tuvo su revancha en el fútbol árabe, pudo jugar por lo menos el Mundial de Clubes, fue campeón de la Asia Champions League, y se dio el gusto de tomarse su reval, y atrás un paso paupérrimo por el Alitijad, donde pudo convertir su equipo apenas un gol, y los jeques no le tuvieron paciencia, lo despidieron, pero Ramón Díaz es el último entrenador argentino que dirigió a Alitijad de Arabia Saudita. Señoras y señores, hasta aquí hemos llegado en este humilde informe de este humildísimo canal, quiero preguntarte cómo crees que le irá a Marcelo Gallardo dirigiendo a Alitijad, quiero leerte en los comentarios, y también te quiero invitar a observar una breve reflexión que hice al respecto, particularmente, para hacer un pequeño entre a esta reacción que hice, considero que Marcelo Gallardo estaba para más, estaba para un proyecto más ambicioso, estaba para crecer en lo deportivo, y no tanto en lo económico, y realmente, basándome en declaraciones anteriores de Marcelo Gallardo, generé una pequeña opinión que pueden observar en el comentario fijado, o también la voy a estar dejando por acá, dando vueltas. Señoras y señores, pueden suscribirse, pueden seguirme en Instagram, para conocer un poco mi día a día, para conocer algunos videos que voy subiendo de a poquito, y obviamente, también tengo cuenta de TikTok, así que también si me quieren seguir, va a estar en la descripción dando vueltas, y bueno, nada más. Señoras y señores, cuídense, será hasta la próxima, y bueno, insisto, quiero leer sus comentarios, quiero sus me gusta, este pequeño apoyo para este humilde canal, que de a poquito quiere llevarles a todos ustedes información futbolística. Nos vemos, será hasta la próxima. Cuídense. Cuídense.